El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes el nombramiento de Manuel Bartlett como próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, luego de las críticas que recibió por parte de Ciudadanos a través de redes sociales. Desde el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, López Obrador dijo que el licenciado Bartlett, desde hace 15 años, ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional, por eso decidí ponerlo para ser director de la Comisión Federal de Electricidad, reportó el diario El Financiero. El ganador de la elección presidencial aseguró que el nombramiento de Bartlett fue por su experiencia en las Secretarías de Educación y Gobernación. Acerca de las críticas por el nombramiento de Bartlett, López Obrador expresó que entiende que a algunas personas no les gustó, pero el pueblo votó para que haya un cambio verdadero, y yo no voy a ser tapadera de nadie, hacer alcahuete, yo voy a cumplir a los mexicanos. López Obrador aseguró que es natural que existan las críticas, porque durante muchos años se llevó a cabo una política donde no contaba el pueblo, eran nada más los políticos y los llamados hombres de negocio los que dominaban México. Ahora el gobierno va a representar a todos, a ricos y a pobres. Añadió que durante su administración va a haber un gobierno que va a representar a los ciudadanos y que va a cuidar que el patrimonio nacional no beneficie a una minoría sino que sea en beneficio de todos los mexicanos. Este viernes, durante la presentación del plan energético de su administración, López Obrador anunció a Manuel Bartlett como próximo titular de la CCE.El Zabasqueño aseguró que su gobierno trabajará para incrementar la producción de energía eléctrica, con la modernización de las plantas productoras existentes y el inicio de la generación de energía hidroeléctrica con las presas que existen actualmente. Con información del financiero. Más noticias en MSN. Había mejores opciones, dice Tatiana Clobutier sobre Manuel Bartlett las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters Clobutier sobre Manuel Bartlett las mejores imágenes de las últimas